Gracias presidente, senadoras, senadores, el día de hoy vengo a proponer ante esta soberanía. Un proyecto de decreto que adiciona la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En virtud de que el robo al transporte, que antes se caracterizaba exclusivamente porque los asaltantes quitaban la mercancía, se llevaban las cajas del transporte pesado para vaciarlos y vender en el mercado negro las mercancías. Ha cambiado y ha cambiado de una manera muy preocupante, muy peligrosa. Hoy, en el contexto actual, están siendo asesinados también los operadores del transporte, familias a las cuales han sido despojadas de su vehículo, en algunas ocasiones han sido lastimadas y abandonadas en la carretera por parte de estos criminales. Por ello, hemos tratado de presentar esto para tratar de evitar la comisión de algún tipo de robo, asalto o en ocasiones de secuestro, sobre todo para acabar con la impunidad, porque el hecho de que en muchas ocasiones se discute si es del orden del fuero común, si es del orden federal, o llega muy tarde la autoridad para tratar de investigar y perseguir a los delincuentes. Esto les permite, en la mayor parte de las veces, escaparse. En materia jurídica, México ha dado lecciones al mundo, y no solamente en el juicio de amparo del que se hablaba hace un momento, sino legislando, más allá de los cánones estéticos en la arquitectura de los cuerpos de normas, pasando la discusión, aprobación y expedición de preceptos que vienen a dar solución a problemas sociales. Claro ejemplo de esta técnica legislativa orientada a los resultados más que a las formalidades o los estilos, han sido los artículos tercero, veintisiete y ciento veintitrés de la Constitución del mil novecientos diecisiete. Imbuidos en este espíritu legislativo ante la inseguridad de los caminos de algunos estados, que afecta por igual a familias y a la circulación de bienes esenciales para el sano desenvolvimiento de las actividades económicas, estoy poniendo a su consideración una preceptiva que garantice la seguridad en las carreteras nacionales. En un nuevo capítulo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, propongo que las autoridades federales, con opinión de las locales, elaboren un programa de seguridad en la red carretera nacional, así como el establecimiento de una comisión permanente al seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que implemente y evalúe los avances de dicho programa. Se establece la participación de la industria mediante representantes del transporte, de pasajeros, de carga y de turismo, para dar mayor viabilidad al programa. Y se busca garantizar la reacción inmediata mediante el uso de alta tecnología, así como la recepción inmediata de la denuncia a la investigación de los hechos. Con el ánimo de retomar la seguridad de las carreteras del país, dejo a su consideración la siguiente propuesta. Un artículo único que se adiciona la fracción cuarta al artículo 16 y el capítulo décimo con los artículos 39 bis, 39 ter al título segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que quedaría como sigue. Artículo 16, fracción cuarta. La Comisión Permanente de Seguridad en la Red Carretera Nacional, en el capítulo décimo, artículo 39 bis, diría lo siguiente. El Consejo Nacional de Seguridad Pública elaborará, implementará y evaluará el programa de seguridad en la Red Carretera Nacional, el cual en sus objetivos ejes estratégicos serán líneas de acción, metas e indicadores y contará al menos con lo siguiente. Primero, la participación de las organizaciones del sector del transporte en carretera de pasajeros, turismo y carga y tanto de trabajadores como de empresas. Dos, la opinión y consulta del Instituto Mexicano del Transporte para armonizar la seguridad con la movilidad de carreteras. Tercero, la capacitación y certificación de confianza del personal del sector del transporte, tanto de empresas como de dependencias gubernamentales. Cuarto, la estrategia de seguridad en carreteras con base en el monitoreo por medio de la presencia de patrullas equipadas con tecnología satelital que permita la activación de alarmas y el envío de mensajes a un centro de información estratégica de seguridad en carreteras. Quinto, el centro de información estratégica de seguridad en carreteras que proveerá información al sistema único de información criminal. Sexto, la organización y puesta en funcionamiento de una unidad de reacción inmediata que cuente con personal entrenado, equipo y vehículos adecuados para intervenir ante un delito cometido con violencia, brindando protección a la víctima y deteniendo a los responsables. Y sexto, perdón, séptimo, la concertación e implementación de unidades mixtas móviles de procuración de justicia integradas por agentes del Ministerio Público de la Federación y de los Estados o del Distrito Federal con sus auxiliares que reciban denuncias y realicen las primeras actuaciones de averiguación previa en las zonas con alto volumen de hechos delictivos en carreteras. Octavo, la difusión de imágenes y modos de operar de miembros de bandas de asaltantes al transporte con ofrecimiento de recompensas por datos que lleven a su captura. Noveno, campañas para disuadir la adquisición de objetos de origen ilícito o sin la documentación que acredite su legal procedencia. Décimo, la propuesta de reformas legales y convenios administrativos para que un porcentaje de las cuotas de peaje en las autopistas se destinen a la seguridad en las mismas. Onceavo, medidas y acciones para prevenir y perseguir la corrupción en el sector del transporte en carreteras. Así y una modificación, el artículo 39 ter que se agregaría para que la Comisión Permanente de Seguridad en la Red de Carreteras Nacionales implemente este programa al que se hace referencia en el artículo anterior. Por su atención, muchas gracias.